Si eres una de las personas a las que les gusta pasar bastante tiempo de su vida en el internet, seguramente has visto los videos virales de programas japoneses que se caracterizan por ser muy bizarros, poniendo en riesgo a los involucrados tanto física como mentalmente, llevando al extremo todo con la finalidad de complacer a su público. El día de hoy hablaremos específicamente de un programa de televisión japonesa llamado Susumu Denpachono, el programa catalogado como uno de los más inhumanos e inmorales de la televisión japonesa, debido a los retos extremos que los participantes tenían que soportar. Sean bienvenidos a otra edición de Dentro del Hoyo. Para comenzar nuestra historia tendremos que regresar al año 1998, la época en donde Nintendo sacó el mejor juego de la historia, Zelda Ocarina of Time, en donde millones de niños latinoamericanos deseaban convertirse en siempre el mejor y en donde una compañía televisiva convocó a un grupo de personas que deseaban fama inmensurable en su país, para crear uno, o si no es que, el programa con mayor audiencia de la historia de la televisión japonesa. La cifra oficial de este programa rondaba en los 17 millones de espectadores cada domingo, una audiencia mayor que la que tuvo una de las series más icónicas de estos últimos años, Stranger Things, en su estreno, que tuvo una audiencia de 13.5 millones de espectadores. Pero, ¿qué hacía tan famoso este programa? ¿Qué atrapaba a la gente? ¿Y qué hacía que una enorme cantidad de personas sintonizaran el canal todos los domingos por la noche? El canal de televisión japonés llamado Nippon TV, en 1998, realizó una rifa entre 20 comediantes para poder ganar una oportunidad única en la vida. Un impulso hacia el estrellato. El giro aquí es que ninguno sabía exactamente a qué se estaban metiendo. El comediante Tomoaki Hamatsu, que después fue conocido como Nasubi, que se traduce al español como berenjena, fue el ganador de esta única y maravillosa oportunidad. Pues eso es lo que él creía. Al iniciar el programa, Nasubi fue encerrado en un pequeño departamento, el cual contenía un estante con revistas, una pila de sobres y papel, agua, una estufa y electricidad. También fue despojado de su ropa. Con solo esto y desnudo, iba a tener que sobrepasar uno de los retos más exigentes que se ha transmitido por la televisión. Como mencioné anteriormente, Suzunu Denpachonen era conocido en Japón por someter a situaciones extremas a sus participantes. Durante su tiempo al aire, hubo diferentes desafíos con diferentes nombres, siendo el reto de Nasubi el más popular de todos. Su reto era llamado Denpachonen, una vida de premios. Y consistía en que el participante tenía que conseguir un millón de yenes en premios, que se traducen actualmente a aproximadamente 7.500 dólares estadounidenses o 150.000 pesos mexicanos. Este dinero tenía que ser conseguido a base de rifas que se encontraban dentro de las revistas que se le proporcionaron con el cuarto. Pero ese no era el único reto, sino que también tenía que sobrevivir a base de estos premios. Esto significaba que tenía que ganar su ropa, su entretenimiento y, lo más importante, su comida. La manera en que uno entraba a esta rifa, a sus sorteos, era por medio de cartas, en donde uno mandaba su participación por correo y su entrada era registrada. Si mi investigación no fue errónea, Nasubi podía enviar miles de cartas para poder tener mayor oportunidad de ganar la rifa o sorteo. Durante el primer mes, Nasubi mandó alrededor de 5.700 cartas, en donde los primeros días apuntó a ganar un delantal para poder cubrir su cuerpo, ya que ser grabado desnudo era algo incómodo y creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo. Pero lamentablemente la suerte no estuvo de su lado. No solo no ganó el delantal, sino que pasó varios días sin nada de comer. Aunque había veces en donde parecía que surgían rayos de esperanza cuando sonaba su teléfono, pero solo llamaban para decirle que era un número equivocado o cuando alguien tocaba su puerta, como cuando un joven llegó con ramen solo para decirle que la orden estaba equivocada. Días pasaron hasta su primera victoria, un paquete de gelatinas de fibra, lo cual celebró como si hubiera ganado un millón de dólares, y comió inmediatamente. Su siguiente victoria fue un paquete de arroz blanco, pero rápidamente su alegría desapareció cuando se dio cuenta que no tenía nada en qué cocinarlo. Cosa que no duró mucho, ya que se las ingenió para utilizar los paquetes de gelatina como olla para cocinar el arroz, agregándoles agua y poniendo estos paquetes cerca de la estufa. Durante los siguientes meses, Nasubi fue ganando pequeños premios como un poco de dinero, jabón corporal y comida enlatada que no podía abrir. Cosas prácticamente insignificantes que no sumaban mucho dinero para llegar a la meta del millón de yenes. Pero estos pequeños premios eran la única fuente de emoción y felicidad que Nasubi podía experimentar. De hecho, siempre realizaba un baile de gratitud cada vez que ganaba un premio, por pequeño que fuese. El tiempo seguía pasando y la suerte de Nasubi mejoraba. En seis meses, Nasubi mandando alrededor de 37.000 entradas para los sorteos, logró conseguir la mitad del dinero que necesitaba para completar su reto. Con premios más impresionantes, como una bicicleta que no podía usar completamente por el espacio reducido que tenía, una tele que solo reproducía estática, y un peluche de una foca al cual llamó Binazu o Sensei, con el cual hablaba la mayoría del tiempo, ya que era su única compañía. En esos seis meses, el show ganó una popularidad increíble, juntando los millones de espectadores cada domingo. Su popularidad llegó a tal punto que los espectadores y medios de noticias lograron encontrar la habitación exacta en donde se encontraban a Nasubi, por lo que la televisora lo tuvo que reubicar en otro departamento para evitar cualquier problema con el programa. Anterior al cambio de cuarto, el programa era grabado durante toda la semana y era editado y reducido a un video de 10 minutos con los mejores momentos de esa semana. Pero con el cambio, los productores decidieron pasar a transmitirlo en vivo a través de una página de internet, en donde se contrató a todo un equipo para que estuvieran tapando en todo momento las partes íntimas de Nasubi. La calidad del stream era mala, pero hay que tomar en cuenta que todo esto sucedió a finales de los 90. Pasaron otros tres meses para que Nasubi consiguiera 250 mil yenes más, llevándolo a los 750 mil. Durante este tiempo, su victoria más grande fue un reproductor de VHS, pero tras esa victoria, Nasubi duró más de una semana sin escuchar el teléfono, o sin que tocaran a su puerta, periodo que hizo que Nasubi se quedara sin comida y tuviera que comer comida de perro para poder sobrevivir. La televisora, en lugar de ayudarlo con alimento de verdad y arruinar la temática del show, decidió cambiar a Nasubi nuevamente de departamento, con la finalidad de recuperar la suerte, lo que curiosamente funcionó. En este nuevo departamento, logró ganar grandes premios, como un PlayStation, el cual jugó durante cuatro días seguidos, convirtiéndolo probablemente en el primer streamer de videojuegos de la historia. Pero después de esos días, bañó la consola, debido a que lo distraía demasiado, y eso hacía que no se concentrara en ingresar en concursos. También, con una tienda de campar, una cuponera con un valor de 10 mil yenes, un par de llantas, y finalmente, el artículo que lo puso por encima de la marca del millón, una bolsa de arroz blanco. Después de 335 días de esa tortura disfrazada de Reto, viviendo desnudo, comiendo cuando podía, aislado de la sociedad, Nasubi logró terminar con el programa. O eso, es lo que él creía. Para este punto, el programa ya había llegado a su media de 17 millones de espectadores, una cantidad gigantesca, y la televisora sabía que no debía de dejarlos ir. Para el episodio final, los productores irrumpieron en el departamento de Nasubi, y con confeti, lo despertaron para darle la gran noticia de que lo había logrado. Lo volvieron a vestir, aunque Nasubi reveló que se sentía incómodo, y que le picaba la ropa debido a que pasó casi un año sin usarla. Tras ser vestido como un premio extra por su arduo trabajo, el programa lo llevó a Corea, a un parque de atracciones. Pero él no tenía ni idea de que los productores no tenían ni la más mínima intención de dejarlo ir a casa todavía. Mientras aún estaba en Corea, Nasubi fue vendado de los ojos, y se le pusieron unos audífonos canceladores de sonido, para que éste no supiera a dónde se dirigían. Al quitarse el antifaz, observó un departamento similar a los otros tres en los que había estado. Lleno de sobres para cartas, revistas, pero ahora con unos diccionarios de coreano a japonés. Tras unos segundos asimilándolo, Nasubi sabía lo que estaba a punto de suceder. Sabía que no iba a regresar a casa, sabía que su reto no había terminado. Nuevamente fue despojado de su ropa, y la tortura volvió a comenzar. La nueva meta de Nasubi, era conseguir el suficiente dinero para comprar un boleto de avión, en clase económica, para regresar de Corea a Japón. Aunque a diferencia del reto anterior, se le agregó más dificultad, ya que tenía que ingresar a los sorteos, traduciendo todo de japonés a coreano, utilizando los diccionarios. Sin distracciones, y con la meta en mente, Nasubi logró conseguir el dinero en premios, en alrededor de dos meses. Pero a la productora, no le gustó que fuera en tan poco tiempo. Así que sin decirle nada, a Nasubi le subieron el reto, a que tenía que conseguir dinero para comprar un boleto, pero ahora, en clase business. Cabe aclarar que en ningún momento, Nasubi llevaba la cuenta de cuánto dinero llevaba acumulado. Por lo que les era fácil a la producción, ir aumentando el reto a voluntad. Pero a pesar de que se trató de alargar esta pesadilla, Nasubi en dos semanas, logró conseguir el dinero, ganando una bolsa de té raro y exótico, con el que al fin, logró terminar el reto. Lo había hecho. Nasubi lo había logrado. Todos pensaban eso, hasta que la producción, volvió a subir su reto. Ahora Nasubi tenía que conseguir un boleto en primera clase. Y creo que pueden ver, en dónde está lo inhumano de ese programa. ¿Cómo mantienes en condiciones extremas a alguien a voluntad? Ya que Nasubi vivía en la ignorancia, y era fácil jugar con él de esta manera. Por suerte de Nasubi, los dioses le sonreían. Y en alrededor de un mes, logró conseguir su meta, gracias a un pulpo vivo. Y por fin, había ganado. Todo había acabado. Tras obtener este último premio, Nasubi fue vendado nuevamente, y fue dejado en un cuarto pequeño. Al ver esto, instintivamente comenzó a quitarse la ropa de nuevo. Su mente estaba tan programada, que si veía nuevamente un cuarto, sabía lo que tenía que hacer. Lo que no notó Nasubi, era que no había ninguna pila de sobres, ningún estante con revistas. Y que las paredes eran falsas. Detrás de estas paredes, se encontraba una audiencia con miles de personas, preparadas para celebrar la increíble proeza que había logrado. Y tras una cuenta regresiva, las paredes cayeron, y le revelaron a Nasubi, el estudio en donde fue conmemorado con confeti y aplausos, por su gran logro. Después de más de un año estar encerrado, viviendo a base de sorteos. Pero esto significaba que al fin todavía terminado. Después de ser grabado desnudo constantemente, comir comida de perro para sobrevivir, hablar con peluches para tener una pizca de interacción social, y mandar más de 50 mil cartas para entradas de sorteos, Nasubi lo logró. Llegó a su meta. Gracias al programa, se convirtió en una de las personas más famosas e influyentes de Japón. Bueno, en realidad no. Pasar tanto tiempo encerrado afectó a Nasubi en sus habilidades sociales. El comediante mencionó que por los siguientes seis meses, no podía entablar una conversación normal con las personas, ya que se sentía incómodo y ansioso. Mucho menos podía pararse enfrente de una audiencia, y ser el comediante que siempre quiso ser. Nasubi al fin tenía la fama, pero tristemente nunca la pudo aprovechar en su totalidad. Aunque la historia no es totalmente triste, Nasubi volvió a su ciudad de origen, Fukushima, en donde tiempo después abrió su propia compañía de teatro local. También participó en diferentes programas en la televisión japonesa, pero nunca tuvo un rol principal. Su mayor éxito fue su diario que escribió mientras realizaba el reto, el cual alcanzó bestseller en Japón. En varias entrevistas se le preguntó a Nasubi que si sentía rencor contra el productor del programa, a lo que él respondía que no, que se sentía agradecido por la oportunidad. El programa de Empachonen siguió realizando retos de este estilo hasta el 2002, hasta que fue cancelado. Retos que de igual manera ponían al límite el cuerpo humano con el fin de entretener. Pero esos retos ya serán para otra historia. Cabe recalcar que tiempo después de acabar el programa, el productor le pidió perdón a Nasubi, y éste las aceptó sin ningún problema. También Nasubi nunca fue forzado a realizar el segundo reto en Corea. Se le preguntó que si estaba dispuesto a seguir, y éste accedió. Pero el productor nunca se arrepintió por hacer pasar a Nasubi por una tortura disfrazada de programa. Él mencionaba que lo que quería lograr con sus programas era crear momentos mágicos, y que lo que sucedió con Nasubi, definitivamente lo fue. Este programa sirve para cuestionar los límites del entretenimiento. ¿Hasta qué punto es correcto ver sufrir un hombre durante 15 meses porque entretiene? ¿Hasta qué punto está bien lastimarse física y psicológicamente por fama? Y nos abre la pregunta de... ¿Qué tan lejos se puede llegar para entretener? Pero hasta aquí el video. Una historia bastante interesante a mi parecer para regresar a este canal. Saben que pueden ponerme todas sus opiniones y comentarios sobre este tema aquí abajo, que me interesa saber qué piensan sobre esta bizarra historia. Pero como siempre digo, si llegaron hasta aquí es porque les gustó el video. Así que un like es muy agradecido, y son nuevos, un sub también lo es. Yo fui Hus, no son tóxicos, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!